Y con la aprobación parcial de la ley, la Asociación de Bancos y el Comité Empresarial analizan presentar una acción de inconstitucionalidad ante los impuestos creados por la Asamblea Nacional para enfrentar el conflicto armado interno. Adriana Bermeo con el informe. El Pleno de la Asamblea no dio paso al incremento del IVA, pero sí al pago de otros impuestos que se cobrarán a bancos, cooperativas de ahorro y crédito y a las empresas. La creación de estas contribuciones, como se denominan en el texto aprobado, contradicen lo estipulado en la Constitución porque el artículo 135 señala que sólo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Este argumento está bajo análisis en la Sobanca. Autoridades de bancos privados estudian lo que harán frente al impuesto de hasta el 25% a las utilidades de la banca. No descartan presentar una acción de inconstitucionalidad. Este impuesto que se ha aprobado para los bancos es un impuesto discriminatorio y en consecuencia podría ser inconstitucional. Antes de presentar una acción ante la Corte Constitucional, la Asociación de Bancos espera la emisión del reglamento de la ley y contemplan la posibilidad de que se reconsideren porcentajes, montos y plazos para la contribución. El Comité Empresarial Ecuatoriano también analiza los escenarios legales y posibles acciones antes de que entre en vigencia la ley. Argumentan que el cobrar un impuesto adicional a los grandes contribuyentes sobre sus ganancias reportadas en 2022 y 2023 es inconstitucional porque la ley no permite que los impuestos sean retroactivos.